Estás en sintonía, en Boricua Life Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto empieza, ahora. Perdóname, te lo tenía que decir, Tastura, 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 mano arriba, porque tú te ves bien, Tastura, mamacita, te fuiste de nivel, Tastura, mira cómo brilla tu piel, Tastura, dímelo, dímelo, cómo es que es, Tastura, yo te doy un veinte de diez, Tastura, 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 tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile, este perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa, si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas, tienes el toque, 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 miren el material, edición especial, tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, Tastura, 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 Dura, que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo, con el que está dura. Yo te doy un 20 de 10. Está dura, dura, dura. Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, plan, plan. Si me dejan esa curva, le doy pam, pam. ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien. Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, pam, pam. Si me dejan esa curva, le doy pam, pam. La belleza retumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle. Saludo a todas las nenas que paralizan la calle. Como tú te llamas, de dónde tú eres. Dame el número pa' entrar contigo en detalle. Tienes el toque, toque, toque. Pareces una estrella formando el arboroto. Tienes el toque, toque, toque. Sé que es el internet cuando subes una foto. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, dura, 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 que está dura. Mano arriba, porque tú te ves bien. Tatura, mamatita, te fuiste de nivel. Tura, mira cómo brilla tu piel. Tatura, dímelo, dímelo, pon aquí. Tatura, yo te doy un veinte de diez. Tatura, dura, dura. Tú tienes el exacto, otra como tu mami no hay venga dale ton bye bye que tú tienes el exacto... Retumbando la bocina del seguro, turrete dary tack y el disco duro pulpo y rome que esta diga no se soma Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarlo Esto te siento por ti, no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal, baby Similar, no la he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que te apita acá que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarlo Esto te siento por ti, no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Sin mala maña, la cosa se nos daña Tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal, baby Criminal, cree criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Y no recuerdo, me lo vi Natina, Natina La fórmula La fórmula Hey, Fonsi Oh, no ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby Just let it be So come and put the flame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby Just let it be So come and put the flame on me No eres tú, no eres tú No eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así A ti, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así A ti, échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, right to right baby Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito Y tú me partiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuéntame a mí, si desde el principio siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema, te gusta estar rodando porque amas la nena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay Uoh 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 no tengo miedo de decir adiós, no quiero repartir el corazón Uoh 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 uo uoh 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 duoh uoh uoh Mas, mi amor, no tiene problema, no, no Que ahora va a sobrar, entonces, ¿qué, o qué? Un pedacito a cada nero, ¿qué, un pedacito? Si yo no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar rancón? Si vaciló primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme un corazón Ahora te digo goodbye, muy obligado, pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay, mi corazón Pero, mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nero, ¿qué, un pedacito? Chao, chao Yo no sé hablar Muy bien en portugués Mas quiero aprender Pretty boy, baby Pretty boy, baby Maluma, baby Solo, baby Pero, mi amor, no hay problema Solo, mi amor, no hay problema Solo, mi amor, no hay problema Ayer me dieron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo, no hay problema Caminando solo, me la encontré a ella Mujer tan bella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejé entre dar fácil Caí en las garras de ella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejé entre dar fácil Caí en las garras de ella Me dijeron que andabas un poco triste Que te pusiste a beber Y con un man por ahí te fuiste Ay, baby Me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Ay, baby Me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho En la lluvia Estás en sintonía En Boricua Life Radio Que te fuiste mujer Que te hice yo Que no vas a morir Mujer tan bella Yo con una botella Me dejé entre dar fácil Caí en las garras de ella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejé entre dar fácil Caí en las garras de ella Ayer me dieron tus amigas Que andabas buscándome Como loca en la calle Y yo bebiendo Y yo bebiendo Como loco cerveza Con unos parceros Dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo Me la encontré a ella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejé entre dar fácil Caí en las garras de ella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejé entre dar fácil Caí en las garras de ella Wolfine Wolfine La versatilidad de la calle Mujer tan bella DJ Gangsta En el ritmo que te provoca Lucas y Mauro Lo mío Records Pasa la juca Si no le voy a dar con esa Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo pa pa Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo pa pa Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby-Doo pa pa Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby-Doo pa pa Y el pum 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 Tú quieres hookah, pásamelo el 20, tú quieres hookah, pásamelo el 20, si no, te voy a romper los dientes. Tú quieres hookah, pásamelo el 20, tú quieres hookah, pásamelo el 20, si no, te voy a romper los dientes. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, si no, te voy a hacer un problema. Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, si no, te voy a hacer un problema. ¡Suscríbete al canal! 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 Apónteme media putín Ni que vuela como Fini Romeo o el Pachata aquí Pero sigo siendo el mejor Libra por Libra en el ring Baby, yo sé Que está difícil la decisión Reconoce Que aquí no hay liga Yo soy tu opción Yo sé que serán mías Cuando tiro no fallan mi puntería Soy el mejor de esta trilogía Pero quien te escoja Te gana la lotería Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Oye, Vina Salón de hitmakers In the building Y me dice que Golden Combination A mí me gusta Que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me dejan pocilla Al oído por la noche Cuando hacemos roserías Me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero más un buen amante Que importa Como años de mar A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quieran darme Que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo Pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama Yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' toda tu locura Que tú quieres un viejo No estás segura Yo te prometo Un millón de aventuras Que en la cama Te duro lo que él no dura Yo estoy activo Veinticuatro siete Conmigo no hace falta En los juguetes Yo todavía no hebo de paquete Pero si te gustan Un sopa Con otro mente A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño Que no sepa nada Y prefiero un tipo Tener de la talla Yo no quiero un niño Que no sepa nada Yo prefiero un tipo Tener de la talla A mí me gustan Me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca 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 Estás en sintonía En Boricua Live Radio Cuando yo te vi A mí se me paró El corazón Me dejó de latir Quiero que estemos solos Por ti me descontrolo Discúlpame mi amor Por esta invitación Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conoces Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quiere algo serio Hay que ver mañana Si somos novios O somos pana Oh, 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 oh Si somos novios O somos pana Tranquila Hay que ver mañana Si te vuelvo a ver Se me vuelve a parar La respiración Por verte bailar Si tú sabes que te gusto ¿Por qué te haces la loca? Cuando yo te miro Te muerdo en la boca Yo solo quiero verte Bailando sin ropa En la misma cama En la misma nota Vámonos pa'l año Que nadie nos está viendo Si no me conoces Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso Que nunca se termine Si quiere algo serio Hay que ver mañana Si somos novios O somos pana Si somos novios O somos pana Tranquila Hay que ver mañana Si somos novios O somos nada Tranquila Hay que ver mañana Vacila que la vida va veloz Igual que tu ex Que era medio precoz Contigo siempre he hecho Más de dos Te calientas sola Así ponente en defrost Yeah Tranquila poco a poco Me conoces Por ahora quiero Darte en todas las poses Si me dejan Te lavo hasta dentro El closet Ya te está caliente Y todavía no son las doce Yeah Vacila que la vida Es solo una A mí se me para el corazón A ti se te hace una laguna Me llama después de la una Santa de día Diabra cuando que es la luna Yeah Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l fin Vamos a darle un beso Que nunca se termine Si quiere algo serio Hay que ver mañana Si somos novios O somos pana Si somos novios O somos pana Tranquila Hay que ver mañana Si somos novios O somos nada Tranquila Hay que ver mañana Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo iba a saber? Que te vería otra vez Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, ma' Y no estoy jugando Tanto tiempo pasa y nada Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives Yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando Me tiene como un loco Soy un loco enamorado, ey Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero vale a la pena Cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena Por más que yo te esquive Me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloquequequecer Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie las bombillas Y hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero vale a la pena Cuando te esté besando Yo estoy seguro que estoy hecha pa' ti Yo te lo juro no te haré sofrer Como te dije nena Por más que tú me esquives Te sigo deseando Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloquequequecer Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte El amor El amor no se acaba El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor Por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte Porque a tu lado Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido Amante y mejor amigo Y de eso no hago yo de testigo Siempre te hace mi mente Primera dame Yo soy el presidente Pégate a mí Mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo Muy fuerte Ahí siempre estás en mi mente Primera dame Yo soy el presidente Pégate a mí Mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo Muy fuerte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Dime lo silvestre Dime lo silvestre compadre Tú vas a ser el padrino de boda Este es el peón Que me voy a casar Con la princesa más linda del mundo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Tengo que preguntarte Cásate conmigo 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 Tú sabes la verdad No te quiero ofender Cómo lo haces Vuelvo a perder Dime a ver No te esfuerces con soñarlo Si hay fuego hay que apagarlo No entiendo por qué extrañarlo Dime a ver No te esfuerces con soñarlo Si hay fuego hay que apagarlo No entiendo por qué extrañarlo Sabes que siempre serás mía Solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría? Que me enamoraría De ti Sabes que siempre serás mía Solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría? Que me enamoraría De ti Solo mía Maluma, el Capitán Yandel La leyenda El pretty boy, baby Maluma Pronosticado, millones de views Jajajaja Kevin ADG, Chana y Genio, baby Y el Candy La Sensa Haciendo música por el mundo Uptake Sabes que siempre serás mía Solo mía Jajaja, baby Tú sabes Se que buscas a alguien que Te vuelve a enamorar Estás en sintonía Sé que tal vez Sé que tal vez Ya sabes de mí Voy detrás de ti No te voy a mentir No te voy a mentir Voy buscando a una lady Como tú la quiero Te provoca Te beso la boca Te beso la boca Sueño con tocarte Quitarte la ropa No confundas mi intención Por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo También me provoca Poderte complacer Cada uno de tus sueños Conocer Hablar juntos hasta el amanecer Tú seas mi mujer Sé yo el único que te dé placer Cada día de mi vida Yo poderte tener Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien Que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti MTC Manuel Turizo KC Obeat Noel Julian Turizo Sensei La Industria Inc Señores Llegaron los tres reyes magos Que si lo ocupo el probarte Quiero de tus besos nena Pon de tu parte Esta noche nada nos frena Hoy hay luna llena Y tu sabes quien soy A casa te voy Conmigo te quedas Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Que todo siempre comienza en la disco Empezamos en la barra y tirando cortes Nos vamos en un viaje salvaje sin pasaporte Tu vayas en mi sistema Peleando eres extrema Parece un huracán Pero tengo más fondo que FEMA Lo que pasa es que a mí me gustan las nenas malas Una pistola no funciona si no tiene bala Por eso su más crío quiere a su más criada Somos un arma de esta llame en la fuerza armada Quiere que te asuste Quiere que te toque Quiere que te mande fuete Pídemelo me piquea lo que tú tienes Tú el vine cohetes No te pambas Que se apaguen todos los plasmas Peleando en lo oscuro Somos dos fantasmas Me hiciste en javértelo Ahí tú coges vuelo Gómez Ram Pam Pam Ram Ram Pam Pam Y si te jalo el pelo Ahí tú coges vuelo Dale suena Dale más Suénalo Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto La verdadera turbulencia Llegó con poca tela, bebe y se revela Ella es vieja escuela, matando en la pasarela Anda con la Nutella Cuando se prende, vuela Mami, ¿qué tú quieres? Demasiado dura Fanática de la aventura Si solas cubices, hizo la cintura Bachillerato es literatura Toda una dulzura Pero sale conmigo y te aseguro Que ha sido una locura La llevo pa' lo oscuro Seguro que es contra el muro Ferreo del duro, del puro, de Nepturo La discoteca se revuelca y ella más se suelta Ahora no más más seguro Y si te jalo el pelo, ahí tú coge vuelo Con el ram, pa-pa-pam, ram, ram, pa-pam Y si te jalo el pelo, ahí tú coge vuelo Dale, suena, dale más, suénalo Y si te jalo el pelo, ahí tú coge vuelo Con el ram, pa-pa-pam, pam, 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 pam Y si te jalo el pelo, ahí tú coge vuelo Porque todo siempre comienza en la disco Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Estoy loco por probarte Quiero de tus besos, nena Pon de tu parte Esta noche nada nos frena Hoy hay luna llena Y tú sabes quién soy A casa te voy Conmigo te quedas Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto La receta que pone adicto a las mujeres Ok, señores, ustedes sumando Nosotros multiplicando El Triángulo de la Bermuda El que pase por aquí se hunde Esto tiene nombre y apellido Clásico Seguimos siendo Los duros de la vieja y los mejores de la nueva Nos hemos llegado Hay el químico Y el candy Victoria ¿Qué tú opinas? Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte Quiero que te sientas cómoda si vamos aparte Así como tú quieras te hago el amor Y de pensar que yo contigo quiero estar Querer probar Querer probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Yo no me sé ni su nombre Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Ya no me sé ni su nombre Ya no me sé ni su nombre Rappappappai 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 Así es que la quiero, quiero Si la viera baila hasta sola Peligrosa como una pistola Rompela disco, todo el mundo menciona Pero esa mami conmigo es de hora Úsame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Úsame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Me desespero For me to think that you are the one for me Left your baby mom, now Cardi's your wife to be Ex had me locked up, but you came to set me Free, they say you're not my type But you got my type with me So answer this Can you hold me, can I trust you? Paddock on the wrist, both arms That's what us do Mansion on the hills, half, half If you want to But that's only if you want to Úsame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Úsame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Y de pensar que yo contigo quiero estar Querer probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo sin fragancia Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Déjame de ese pelo Rapapapay, rapapapay Y rapa papay, rapa papay Así es que la quiero, quiero Rapa papay, rapa papay Y rapa papay, rapa papay Así es que la quiero, quiero Lamentablemente hemos llegado al final de esta transmisión, gracias por estar en sintonía, esperemos que este programa, haya sido de su agrado, será hasta la próxima, se despide de ustedes, Boricuaray Fradio, y Manuel Ramos, que tengan todos, muy buenos días. Gracias por ver el video.